Prevención a Tarima, Alejo García. Alejo me hace sentir una cosa muy concreta, que la raíz puede ser natural. Llevamos tantos años escuchando muchas raíces impuestas por la moda, porque resulta rentable en los últimos tiempos utilizar instrumentos folclóricos y aferrarse al folclor, que es muy refrescante escuchar algo como de Alejo, que para mí es absolutamente natural. Igual soy de ciudad, entonces mi música sigue sionando como a ciudad, pero las canciones siempre están elaboradas de ritmos tradicionales colombianos, hay bambucos, hay pasillos, hay porros, hay merengues vallenatos, algo también del sur del país, hay por ahí una tonada llanera también, pero siempre como entremezclados con la crudeza y con la sonoridad de la ciudad, el pop, el rock y el jazz también. Yo pienso que si hay música que es necesaria, hay música que uno puede pasar sin ella, pero hay música que no quiere tener o que quiere escuchar o que quiere cantar y pienso que nuestras sociedades necesitan, no serían himnos, pero sí serían referentes musicales por eso les identificarse. Entonces, en todas las generaciones y todas las sociedades siempre lo hacen y pienso que la nuestra, pues no, no es la excepción. Y si eres tú el llamado a hacer esa música, Alejo, hazlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para los que no me conocen A Tarima, Alejo García Trae cosecha de hombres nuevos Que la tierra está a semblar Trae cosecha de hombres nuevos Buenas noches Estamos muy, pero muy contentos de estar aquí Entonces a veces nadie vive con llorar Esto es muy cariño De gaiteros y tamboreros Que Don José tiene sierra De gaiteros y tamboreros ¿Qué hay esta semblar? ¿Qué hay esta semblar? Trae cosecha de hombres nuevos Trae cosecha de hombres nuevos ¿Qué hay esta semblar? ¿Qué hay esta semblar? La policia, la polina ya La perteneola, entero La bola a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!